Música Nosotros no hemos parado ni vamos a parar. Fabricamos geles hidroalcohólicos, desinfectantes y productos de limpieza. Y ahora estamos fabricando sus tetamascarillas con Ford para todas aquellas personas con trabajo prolongado. Y también mamparas protectoras para que cuando puedan reabrir los pequeños comercios, puedan ofrecerle a sus clientes la máxima seguridad, confianza y garantías de siempre. Yo no paro porque tenemos que garantizar el suministro de todos nuestros productos para que no falte nada en los supermercados. Porque debido a las incontables horas de confinamiento, ahora más que nunca, nuestros hogares necesitan ser funcionales y acogedores, sobre todo para los más pequeños de la casa. Son días difíciles de gestionar por múltiples razones. Y lo que estamos haciendo es desarrollar actividades y experiencias para pasar en familia. Música 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 Música